El es Jair, un estudiante que ha llamado la atención de propios y extraños, no solo por su promedio superior al 9.5, sino también por su mentalidad ganadora. A punto de terminar la secundaria, ha puesto todo de sí para ser de los mejores promedios de la escuela, algo que por el momento ha podido conseguir. Hoy en día, ha podido cosechar un importante número de méritos. Desde la primaria he tenido todo lo que son los diplomas, en sexto grado ocupé el primer lugar del diploma, primero y segundo he estado en Ecuador en primeros lugares, siempre, y he pasado a la Olimpíada de Matemáticas, esa es la primera fase. Y son sus maestros quienes reconocen el esmero que le pone a sus clases. Lo que tiene Jair es que se destaca que el razonamiento que tiene para resolver problemas es muy rápido, es uno de los chicos, de los primeros que me entregan junto con, como ya decía él, con ángulos. Además, destacan que en el salón de clases queden evidencia su colaboración para que sus compañeros puedan mejorar sus notas. Este joven estudiante ha buscado el apoyo de su maestro para poder destacar en esta materia. Pues la verdad, por la que más estudio y porque me gusta extremadamente lo que es las matemáticas, porque pues me gusta, ¿no? Entonces quiero reforzar y estudio más para mejorar esa materia. Sin duda, Jair ha hecho la diferencia en el aula por lo que ha podido lograr, sin embargo, no piensa quedarse con eso y va a por más. Por lo que auguran un prometedor futuro para este destacado alumno. De este muchacho, mínimo un ingeniero, un buen ingeniero para México. Matemáticas, ya que a él le gustan las matemáticas y también, no sé, a veces los muchachos me preguntan, maestro, ¿qué me aconseja estudiar? Hay una nueva materia para el estudio que se llama mecatrónica. La mentalidad triunfadora de este joven estudiante, sin duda, es lo que hoy lo coloca en el cuadro de honor, ya que gracias a esto, él, en el camino abierto para conseguir lo que anhele. ¡Gracias!